Seguimos acá en Compartiendo con Voz en el segmento de belleza hablando sobre esas tendencias de estilismo para este 2021 y qué gusto que estén con nosotros parte del equipo de Juan Brenes Salón. Está con nosotros mi amigo Juan, bienvenido amigo, también nos acompaña Alexander Tellería, siempre radiante también, Joshua Hernández, Joshua qué gusto verte y a dos guapas modelos y por ahí detrás de cámara también nos acompañan parte también del equipo como doña Yami Espinosa, también nos acompaña Snyder Guerrero que el día de hoy me peinó y estoy muy contenta por el resultado. Gracias por estar con nosotros amigos, bienvenidos al segmento. Gracias Margin por recibirnos una vez más en nuestra casa, te traemos la propuesta en la parte técnica de nuestra academia, aquí está nuestro querido jefe, instructor de vida Juan Brenes. Gracias Margin por recibirnos siempre, yo feliz que llegue el día jueves porque es el día que podemos lograr llegar hasta sus hogares, podemos hablar sobre tendencias, sobre moda. Hoy quiero darle varias propuestas, también noticias Margin porque estoy trabajando con el equipo de profesores del Instituto de Alta Peluquería de Juan Brenes. Entonces durante todo este proceso vamos a hablar un poquito sobre las técnicas de cada uno, cada uno que igual es la clase o el módulo que nos enseñan, pero al mismo tiempo tenemos unas modelos para que vean un poco de la propuesta de los chicos. Cuando hablemos de tendencias de estilismo amigo, ¿a qué nos referimos? Sabemos que ustedes están trabajando con estos cursos que me encantan, son extraordinarios, pero siempre estamos como las mujeres pendientes sobre cuáles son esas tonalidades, en cuanto a tintes de cabello o a tonos también, sombras, labiales. Bueno amiga, realmente nosotros nos preparamos, nos tratamos de informar muchísimo, vamos a grandes capacitaciones para esto transmitírselo, no solo a nuestra clientela, sino a nuestros futuros alumnos o nuestros futuros colegas. ¿Qué pasa? En el sistema de maquillaje, por ejemplo, vienen las tendencias, las temporadas de un invierno-verano, entonces estamos iniciando lo que es verano y tenemos que apegarnos a esas propuestas. Al mismo tiempo, a las técnicas, ¿cuál es la última técnica que está saliendo? Y entonces tienen los chicos que estar preparados y ellos pueden explicarnos un poquito sobre cuáles son los cursos que ellos están impartiendo ahorita en el instituto y cuáles son las tendencias que están manejando o proponiendo para este 2021. Vamos a presentarle a los profesores, Alexander, el profesor también Joshua, que gusto tenerlos, además de ser excelentes estilistas también, son profesores de la academia. Mía, me gustaría empezar con Alexander, tal vez nos puedes contar un poquito sobre ese trabajo que estás realizando como maestro, pero también la modelo de hoy luce muy bella. Mira, Marger, siempre lo he dicho que nosotros como estilistas somos asesores de imagen, gracias a Dios con mi poquedad he tenido la oportunidad de crear y también de compartir mi talento. Muy agradecido con la academia de Juan Brené Salón por darme la oportunidad de ser un profesor que imparte mi clase, que imparte mi conocimiento y mi amor a mi alumno. Siempre he dicho que no hay sueño que no se cumpla si no trabajamos por ellos, muchachos. Así que esto es un claro ejemplo de eso. Yo a mis 22 años soy un gran estilista y ahora un profesor también que da mi conocimiento. Así que ustedes igual lo pueden hacer. En lo que es la parte de mi trabajo, en la parte de la academia, es la parte del maquillaje. Yo imparto maquillaje para novia, maquillaje para quinceañeras, maquillaje para todo tipo de ocasión. Y en nuestra academia, siempre he dicho, no solo formamos estilistas, también formamos diseñadores de imagen. Cuando trabajamos en esa parte es que le damos el amor y la esencia a nuestro alumno. Aquí te traigo un claro ejemplo de lo que vamos a ver en las partes del área técnica de maquillaje. Te puedes fijar en la bella modelo que les traje hoy. Ella luce un maquillaje bastante trabajada en la parte de la piel, que es lo que le estamos dando ahora. Porque recordemos que los maquillajes y la parte del estilismo es como la medicina, Margin. Todo va evolucionando y cada año tenemos que estar preparados para cada tendencia que nos viene encima. Me encanta, se ve espectacular. Me gusta el modelo, me gusta el maquillaje, el cabello, qué bonita. Joshua, el profesor Joshua, ahora sí me gustaría que nos puedas compartir un poco sobre los conocimientos igual que les compartí. Vaya la redundancia a esos alumnos. Pero me gusta muchísimo que ustedes traen estas propuestas, tanto para jóvenes como para mujeres a lo mejor que somos mayores de 30 años. Y qué bonito es poder apreciar el trabajo que ustedes hacen. Así es, Margin. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos televidentes. Yo estoy en el área de corte de cabello, también análisis capilar. Y por parte de la academia, pues he tenido una experiencia maravillosa. Yo también soy egresado de la academia de Juan Brenes. Y pues fue una de las mejores experiencias porque adquirí un conocimiento bárbaro, muy bonito. De paso, pues me sirve ahora para darle un poco de lo que yo sé a mis alumnos. Yo estoy en el área de corte. Ahorita lo que estamos viendo en tendencia, estamos tocando el tema de los bobs. Que los bobs en la historia tienen una historia muy bonita. Son originarios desde los 1920. Y vos sabes que siempre se reinventan. Siempre hay un nuevo toque según el estilista que tengas, según el tipo de cabello. Todo eso nosotros lo enseñamos a los alumnos. Por ejemplo, lo que trabajé fue. Eso tiene una melena media. El flequillo está muy de moda. Está muy de moda en este 2021 según bobs. Se van a usar igual los cortes bobs en sus diferentes tipos de estilos. Ya sea medio, ya sea un poquito más largo o más corto. Ya sea un bobs invertido, ya sea un bobs recto. Eso va dependiendo. Y lo que trabajé con ella fue unas capas ligeras. Así con un look completamente natural. Ya que nosotros estamos en verano. Y pues que sea para que tenga movimiento. Y de paso pues le aporte un poco de volumen. Y ya como te digo, todo eso nosotros le enseñamos en la Academia de Juan Brenes. Cómo diseñar la imagen. Estar siempre la tendencia. Siempre estamos fijándonos en lo que son las revistas de moda, pasarela, etc. Perfecto. Y sobre todo muchachos también que cuentan en la Academia con el mejor profesor del país, Juan Brenes. Así que hay que aprovecharlo. Y todas ustedes, mujeres guapas, igual caballeros que quieran aplicar a este curso, bien lo pueden hacer. Vemos ahí el resultado. Sobre todo ese aprendizaje que se da en la Academia. Así que para mí es un placer sobre todo darles esta información. Y sobre todo poder mostrarles cómo lucerían. O nosotras las mujeres a veces decimos, es que no me puedo maquillar, no me puedo peinar. Pero sí podemos aprender de los mejores profesores. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya volvemos con mucho más acá en Compartiendo con Vos. Seguimos acá en Compartiendo con Vos. Gracias por su fiel sintonía. Estamos en vivo a través de nuestro Facebook para que usted participe con nosotros. pueda hacer preguntas y lo más bonito, conocerle el trabajo de estos muchachos maravilloso. Esos cursos también que brindan en Juan Brenes Salón. Y seguimos conversando con mi amigo Juan. También ahora está doña Yami Espinosa, quien es excelente maestra. También nos acompaña Aurelio. Bienvenido, Aurelio. Gracias por estar con nosotros. Y dos bellas modelos. Amigo, en primera parte estábamos viendo igual parte del trabajo de los muchachos como Alexander y Joshua. Ahora vamos a ver algo diferente. Así es, amiga. El curso de estilismo profesional está dividido en cuatro módulos. Por lo tanto, tengo cuatro especialistas. Sin embargo, tengo otra cantidad de profesores, como por ejemplo Lili Gómez, que es especialista en piel. Por ejemplo, antes de entrar al maquillaje con Alexander Tillería, tienen que recibir un curso sobre el cuidado de la piel e hidratación. En este caso, tenemos la profesora de colorimetría y otro profesor de corte. Pero cada uno tiene una tendencia diferente, una propuesta para nuestros alumnos y para nuestras televidentas. No solo es el hecho de lo que enseñamos en la academia, sino lo que nuestros televidentes pueden observar, aprender o qué se pueden realizar en este 2021. Perfecto, doña Yami, bienvenida. Me gusta que nos acompañe acá en Compartiendo con vos. Y también cuéntenos un poco sobre ese tono del cabello que luce la modelo de hoy. Me gusta mucho porque a veces no nos atrevemos, siempre andamos como el mismo, pero siempre es bueno arriesgarse, ¿no? Así es, Margin, muchísimas gracias por invitarnos, ¿verdad? Bueno, para este año nosotros en la Academia de Juan Brenes estamos implementando nuestro sistema de aprendizaje a nuestros alumnos, de que tenemos que superarnos, ¿verdad? Más que todo. En el caso mío, mi área de colorimetría, pues lo hago en tendencia. Siempre el rubio, pues va a estar de tendencia todo el tiempo. Pero sí, tenemos también colores de fantasía, tenemos colores oscuros, tenemos colores claros, tenemos una variación de colores. En el caso de ella, pues se le hizo un color aperlado, un color rubio clarísimo, ¿verdad? Que va con su tono de piel, va con su cuerpo, con su estilo, ella lo tiene que lucir bien su cabello. Y pues nosotros, sí, nosotros les enseñamos a nuestros alumnos que tienen que visualizar, visualizar bien al cliente, no solamente guiarnos con lo que el cliente dice, sino también ellos tienen que conocer perfectamente al cliente. Me gusta, felicidades. La maestra Yamiled es muy buena y me gusta cuando llego al salón que le dicen, profesora, ¿cómo está mi trabajo? Y siempre ella dando esas buenas recomendaciones. Aurelio también es maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Me gustaría ahora que nos pueda contar sobre esta propuesta distinta que nos trae esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Sí, yo estamos trabajando también los que son cortes completamente cortos, una tendencia completamente diferente para que tengas una mayor comodidad en estos veranos fuertes. La vamos a trabajar en lo que es técnicamente en la academia también para tener un, no solamente optar por un look largo, una melena larga, sino que también tener una melena corta que nos puede ayudar para todo tipo de estilo que tengan, ya sea un estilo bastante suelto, un bastante natural y que sea súper cómodo para las mujeres. Me gusta el corte. Gracias. Se le ve muy lindo a ella. ¿Cómo se llama? Cindy. Ella. ¿Y el corte? Es un corte pixie. Un corte pixie que prácticamente lo habían trabajado desde hace los años 50, 60, 80 y en el 2010 lo comenzaron a retomar un poco más y ahí en la actualidad estamos ya trabajándolo un poco más seguido, más que todo en las redes sociales y en las redes virales que están ahorita. Sí, lo he visto, Aurelio, y lucen muy bellas las mujeres que se atreven a usar este corte. En cuanto, por ejemplo, a las sombras, me llama la atención, bonita, luce muy linda. Por ejemplo, ¿con qué outfit podemos nosotros aplicarnos estas sombras? Con este tipo de outfit podríamos trabajarlo un estilo casual, un estilo diario, abierto. Podría ser también bien, ¿cómo diríamos? Solamente como para el día a día algo, un toque de color, totalmente simple. Perfecto. Amigo, cuando hablamos de tendencias de estilismo, ustedes, por ejemplo, en la academia, ¿qué es lo que les ofrecen a los estudiantes? ¿Van por módulo? Así es, Margin, el curso, a lo claro, es de estilismo profesional, no de belleza general. Nosotros hemos reducido con la idea de que el crecimiento y el emprendimiento, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que nuestros alumnos empiecen a trabajar pronto. Entonces, en vez de dilatar un año, lo hemos reducido a seis meses. Este está dividido en cuatro módulos. El primer módulo es de corte y secado, donde están los profesores Joshua Hernández y Aurelio y su servidor. Después tenemos colorimetría, donde está Yamile y su servidor también, donde vemos todas las tendencias de color. Luego vamos con maquillaje, donde está el profesor Alexander Tellería y luego tenemos alto peinado. Y de esta forma también fusionamos las tendencias. Por ejemplo, en el caso de Aurelio, que está trabajando en los pixies, es lo último 2021. Tenemos que modernizar a nuestros alumnos, modernizarnos nosotros en la peluquería y sobre todo a nuestra clientela para que estén a la vanguardia con la moda. Me gusta, amigo, cómo se ve la modelo y es una propuesta totalmente distinta. Pero, por ejemplo, ¿a qué mujeres o damas le queda mucho mejor? Tiene que ver un poco si el cuello es más largo, lo tenemos algunas, o si el cabello es más tupido. Así es, nos apegamos mucho a la tendencia, pero obviamente hacemos un diagnóstico. Pero recordad que dentro de Juan Brenes tenemos todas las técnicas para que luzca espectacular, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? De los pixies se está llevando muy, muy de moda y se adapta a un estilo de vida muy natural, muy fresco. Puedes lucir espectacularmente. Por ejemplo, una mujer de oficina con un cuello de tortuga y un blazer. Y con este corte se va a ver espectacular. Va a ser mucho más fácil, estamos trabajando menos cabello. Por ejemplo, médicos de nuestro país se están cortando el cabello porque tienen que lavárselo con un jabón especial para dentro de los hospitales, ¿verdad? Por la salud. Entonces, les estamos haciendo estas propuestas, están usando los BOC y los cortes pixie. Entonces, les es más fácil lavarse el cabello y atender a nuestros pacientes. Más práctico. Es más práctico, María. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial. Gracias para todos aquellos que están en sintonía a través de nuestro Facebook, hablando sobre esas tendencias de estilismo para este año 2021. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!